Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Final Fantasy VII Después de perder a Cloud en el anterior episodio, vamos a hacer hasta que salgamos aquí y consigamos el viento fuerte que será unos 20 minutitos, lo supongo Y vamos a ello Vale, ahora si no recuerdo mal Vale, sí, me acuerdo lo que pasaba ¿Qué piensas muy importante? Pues ahora duro, ¿eh? Creo que no No sé, una de falta o sí, creo que el de Parra de Lucha solo no, no, no de falta poder equiparme todo lo bueno Están todos aquí, estos son los que desencadenaron tanta locura en el mundo Pues es como una especie de sala de entrevistas, ¿veis? ¿Qué diablos es esta gente? ¿Os suena este bicho? Vamos a retransmitir vuestras inmigrantes muertes en directo por la televisión nacional Escarlata, ¿por qué una ejecución pública en estos tiempos? Con el caos resultante de los informes del meteorito, necesitamos desesperadamente despertar el apoyo del público Mejor que castiguemos a alguien cualquiera Me pones enferma Ja, ja, ja Nunca admitiría, pero todos sabrán estas cosas Comenzamos por esta muchacha Si tienes que hacerlo a justicia, hazme primero Me primero Cámara, por aquí Asegúrate de filmar Filmarlo de audiencia Se emboba con los finales Lacrimosos Vale, ahora meten aquí a Tifa Hay un montón de CG súper guapas Que era una pasada En la época, ahora veréis ¿Qué haces? Esta es mi cámara de gas especial Toma tu tiempo y disfruta de una lenta y piernas a muerte Ahora, venga, dale puchetazo Arriba Pero ya ha caído la llave de guarda Muy bien Bien, ahora el espectáculo está a punto de comenzar Ja, 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 ja Emergencia, presidencia Armas aproximadas Detección a todo el personal militar Ocupen sus posiciones Oh no, es arma Corre Armas de señores reales Os dais de anterior episodio Era el monstruo que es muy fuerte Es lo más fuerte del mundo El juego ¿Qué tal ahora, escarlata? O sea que no es capaz Estoy impresionada ¿Cómo me siento ahora mismo? Ah, he visto la cara Bueno, se ve la cara aquí Uf, gaxonífero Eh... Ah, sí, me lo voy a decir Tengo que te diablo por huevos ahora O sea que La encosta es de China Nada, con atacarlo Lo mataré No son muy fuertes, ya que Puedes saberlo por primera vez No me gusta nada Desloveno tan inútil este personaje Y más el límite, joder Es lo peor que han hecho Joder En un juego de rol Esto es una broma Estos bichos Nada, es especial Ahora atacamos Vale Poquita, eh 333 Y este merma No me jodas Ahora vamos a acabar ya 5 793 Ya voy a tener la primera arma Ahora le pondré la... El último arma que tenga Lo voy a equipar Porque voy a tener que equiparlo por huevos Hostia, no le he quitado la cinta a Cloud Me cago en la puta Dios, qué rabia A ver si yo A ver si yo le llevo una cinta Hasta que vuelva Cloud ¿Por qué? ¿Pallamos más que Barret? ¿O no? ¿O no lo podemos callar más? Pues nada Le damos Joder Ya lo que esto lo que me hace Es que me ha puesto En ceguera Ahora mismo que ahora tengo más De fallar A ver ahora Ahí está Ahora menos equipar a los dos Para no tardes tanto Matarlo A ver 200 Perfecto Mira ese He venido para ayudar ¿Por qué tú no perteneces a Shintra? Me pongo la pena capital Además odio a esta tía Venga Tenemos que ayudar a Tifa Yo vigilaré la entrada Déjame primero Equipármelo Bueno A ver tú Que llevas el primer Te hago que lo armazón Tampoco me Me convence Bueno Aro sí Le voy a ponerle el aro El de mago no Que es mucheto El de gigas tampoco Con base te vas a quedar Así chaval De oro va Y Ah sí ya tengo la cinta Vale Te voy a poner al No sé cómo será Y No me gusta nada tío Voy a ponerle Cora Si me han ido bajando Vale Voy a ponerle cosas así Que tienen que subir Previvir Que tengo que subirme A Previvir 2 Y a 2 Voy a ponerle Relámpago Cometa Turbo PM Y Y Se va a desinequipar También barren de calete Vale Perdona Pero voy a un pib En la casa de locos Y Nah está llamando A ver Intercambiar ¿Quién más lleva? Tifa Y Zid ¿No? Vale Es que me da rabia Cambiarlos Porque es que no voy a usarlos ahora Hola teléfono Tardado hoy en sonar ¿Eh? Hay que ponerle Voy a hacer intercambiar Con Tifa Y ya está Sí Y después le volveré Las cosas a Tifa A ver A todos Pues nada Vamos a ello Ahora no Si hay alguna lucha No sea tan difícil Después como Cambiarte a estos grupos Cuando Acabe Este Y entre Video y video Pues los equiparé Para no estar Dos horas aquí equipando Y ya está No se abre En serio Hay un montón De CG De arma Atacando Es una pasada Ya lo veréis Esa arma Ha habido Demasiados ataques Últimamente ¿Podremos aguantarlo? Eso creo Tus órdenes No necesitamos preguntar No necesitas preguntar Le dispararemos Con el cañón grande Mi famoso cañón Pues ahí lo teneréis Abri las comportas del cañón Activa Activa del cañón Objetivo Arna Esta es una de las armas Contra las que no luchamos Pues hay otra Que es obligatoria Y después hay tres Que sí que son Que son opcionales Dos muy fuertes Que son las más fuertes del juego Los equipos más fuertes del juego Y una que Bueno Que se puede matar Es bastante facilita La verdad Como que molesta Es que tienes que seguirla A todos lados Va volando por todo el mapa Pues tienes que seguirla Y cuando la encuentras Y que va a atacar algo Pues tienes que pegarle Parecen Parecen Serpientillas Operativos terminados Yo siempre pensaba Que hago un pañuelo Y yo voy a la barba El cañón ¡Fuego! Bueno a ver Si es una pasada Estas feces Son buenísimas Una pasada para la época Ahora no vamos a entrar En otro mundo Muy bien No he gastado el tiro para nada Porque no lo he evitado No estoy a esperar A que venga Que si Venga Vamos O sea captamos Que no Eso parece que no lo he evitado ¿Veis? Armas aproxima 50 nudos Tiene derecho hacia nosotros No puede ser Le hemos alcanzado de pleno ¿Y el cañón? Llevará tiempo Volver a cargarlo Entonces utiliza Mientras la potencia De fuego regular Que es una pasada también Si señor A ver Todas las componentes de artillería Objetivo arma Que no llega a tierra A ver Vamos a armarnos Aproxima Parece un T1 O bueno Algo Claro Tío Sin clau Dicen Madre mía No jodas No lo he luchado Contra el bicho Que estoy yo Ahora Y sin clau Pues te quedas Un poquito Cho Porque claro Cloud dentro Es el macheto Que tienes en el juego También el juego Tenía ya todos los límites Me faltaba el unidático Felicidad 70 nudos Dos armas aproximándose Y suficiente Está atacando Tienen bastante mal Las cgs Están pegando Una Una palicilla Para ella Para esto Armas Como 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 Moscas Que moscas Que le tocan Así Ya está Ahora Esto ya tenemos que hacer Lo de Tifa No Cash Barret Socorro Aguanta respira Aguanta Como puedas Aguántalo Aguantar Para siempre Maldición Andamos Que irnos La cámara de desgrac Probablemente Se cierra Desde una habitación Diferente Tenemos que Seguir un plan Destinido Desgracernos Esta habitación Primero Si falta Y daré Lo prometo Ahora hay un bicho O sea que Pues ahora se ha equipado Y ahora encontramos Bueno voy a equiparla Ya rápido Porque ahora nos encontramos Bueno no puedo Ahora nos encontramos Con Yuffie No Han cerrado también esta Idiotas No podéis La parada La muchacha Ja 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 Maldición De acuerdo De acuerdo Ahora el plan Vener Vamos al aeropuerto Como aeropuerto Y abandonar Tifa allí Confiad en mi Confiad en mi Tenemos que arriesgarnos Y por donde está el aeropuerto Yo confío que será para allá Uy Siempre ralentiza Dime Dime ¿A dónde va? El aeropuerto está En la otra dirección Bueno pues dime Guala Te jode Vamos a mirar por ahí ¿A poco mana? Tócate los cojones Pues ya Vaya Si no Que hay soldados De segunda Que se llama una mujer Ahí está ¿Quién es? A mí me suena Cagafas Vamos a llevar a Juffie Vamos a llevar a Juffie Cuando abrazamos el grupo Vamos a llevar a Juffie Si se ha dado de segunda Os he dicho Si no Tres Y fuego No creo que aguantan mucho No creo que aguantan mucho No creo que aguantan mucho esto Los de primera Se lo saben En un sitio El juego Los machetos Se lo saben En un sitio Que juego Que el juego Dolía eh Ah no Anda Me lo dolía tanto Se le ha dado a mil y pico No va More Si No Joder Uf Ya ves Por si que pica Ahora se señala el peor límite del juego En mi opinión Aquí lo tenéis Azar Es puro y duro azar 4 y 3 7 y mil y pico Me entiendo Es puro azar ese límite No me gusta nada Lo peor del juego Tres Muy débil No aguanta nada Le hace un montón de daño No me gusta nada Es lo peor Peor bicho del juego Lo siento eh Este hace el combo con Con Vincer Y son los peores del juego Elemento Tiene ese Tope de vida Vamos a hablar con Yuffie Y el Sonsuna Ya haremos el cambio De Yuffie De cosas De Zid a Yuffie Ya sé que tenéis pica Pero por favor Si podéis decir algo Cállate Tengo que darme prisa Aquí Más el momento Soy yo Yo, Yuffie ¿Qué demonios está aquí? Tengo que decir a Yuffie Cuando pasas por aquí Pasa directamente esto No muera este arma Dios Ya lo explicaré después Ahora tenemos que llegar al aeropuerto Vamos a equiparla Yo también Voy a ponerle Morinillo Si el morinillo está bien Y el aro Voy a ponerle De oro Y me ha dado una estrella No Estoy muy feo Feo Anillo paz Vale Y lo que vamos a hacer Es crucer a Zid Que está aquí Y ponerle todo lo que tiene Zid A Yuffie Ahora cuando Y como os he dicho antes Cuando acabe esta parte Menos uno Que no sé qué es Curir No Cuando acabe esta parte Haré Fuera de cámara Ah, ya está Ya estamos acabando Este es el final Fuera de cámara Haré eso que os he dicho ¿Alguien sale? Ah, y al final por la espalda Ya pero un paizo Ventolina es lo que lleva Toma A ver 600 Ya muy poco tío Lamentable Ya muy poco No sé por qué Ya Esto con Zid Y con Con los que tienen que ser Esto se acaba en un momento No me duran nada Todo es nivel más uno Voy a probar un mes Que ya están a punto Ser maestro Vamos a coger el viento fuerte Toma lo de Tifa Y ya está Ya nada Vamos Ese bloque es por aquí No hay salida Uh, oh Nos hemos equivocado de camino Maldito majadero Que ya lo vamos a hacer ahora Pronto llegarán todos Está como preparando Es más vale que me cubras Las espaldas hasta el final Colega Está preparando el arma Mueve los pies Y los brazos Los brazos los utilizas Cabeza Para hacer así ya A ver como mira No No A ver Piernas 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 Y piernas Vale Piernas Vale Aquí ya está Vale No Cabeza Piernas Piernas Y... Piernas Cabeza Piernas Y cabeza las piernas y cabezas brazo izquierdo brazo derecho y brazo izquierdo y ya esta con la boca se ha abierto el de este creo que donde tiene el gas esta llena de gas esto tiene un problemeta vale y para salir por aqui no puedo salir abre tengo que escalar ya esta ya muere esta arma como muera esta arma tío mira le hace un favor a ti vale abre la puerta para salir vamos a hacer otro ataque vamos si es pronto es tan facil madre mia que haces eh abre primero nos encierras en este extraño lugar y ahora nos dices que sacamos aclarate un momento hace 20 minutos a lo mejor un momento ya estamos fuera a ver si ahora me sigue simplemente bajo seguimos bajando venga un placer eeuuu yaaa y caemos y es cuando parkour hacemos detrás en el aire cuando llegamos al cañón hay un combate de de bofetadas a ver no hay que poder ir lo que hay ahora pero bueno no estoy hablando de hermana ray se me olvidaba que se me pasiste ray por aqui y vamos directamente a la punta del cañon no hay que hacer ostia esta musica no pinta nada aqui tio me encanta la musica por cierto si te da de cohesión fuese un fracaso pero tu muerte cuando te cases de aqui te estrelles contra el agua aun aguas aun podria resultar muy interesante si va esta paso de ti que has hecho guarra arrapada al fin deja de vocearme de la bruja toma vamos toma vamos toma vale toma muere perra uy toma dios mio no puedo soportarlo llévatela es hora de pagar lo que debes de verdad vas a caer si no te quedas quieta jajajaja corre 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 hasta el final del cañon adios pringas esta musica si que pinta aqui es una escalera es una escalera es una escalera si no recuerdo mal ah no no es una cuerda si porque ya no llegaba y la cojella con el coletazo ahi la cojo ahi la cojo ahi la cojo vamos a dar un poco de vuelta por aqui mira juffis esta mareada estas bien si me duele un poco con las mejillas pero olvídalo que es esto bueno bueno mas tarde te daremos los detalles en cualquier caso la nave aerea y el aviento fuerte ahora es tuya primero vamos a grabar y el sitio para grabar lo vamos a dejar aqui el proximo ya iremos a dar vueltas usaremos el para que el sitio para grabar y el chocobo y el chocobo dorado si queremos a partir de ya yo recordaba que me separaba aqui marcion por que no dijiste que salia llevar a una nave aerea yo crei que tifa se habia ido para siempre perdon pero tenia que hacer algo para engañar al enemigo venga todos esperan todos estan todos aqui pero cloud no de las ilusiones esta red estan todos bienvenida a mi nave aerea el viento fuerte que pasa deberia estar algo mas emocionada si si no es suficiente tripulacion claro que en falta ya no voy a ser ahora mismo esta aprendiendo por que ponen esa cara tan triste porque vas a ver joder flipollas bien hace falta en todos los hombres falta vincent que tambien vendra aqui esta vincent me alegro de que estes bien tifa aqui hay todo frio si quieres que estamos preparados cloud quiero decir que nosotros solo no podemos tapar el planeta cloud perdona meteorito esta llegando y arma esta en la rampa en un momento como este no es lo que debo hacer ni idea aguanta un poco tifa venga pensemos en esto no hay forma de salir de este enredo solo si cloud estuviera aqui yo diria bien cloud podria ponte esta forma engrida tuya y dinos que debemos hacer el diria todos tambien control tifa tifa desde cuando esta emburra lo siento barra yo tambien estoy sorprendida estoy tan deprimida y tifa el motivo por el que todos pensamos que fue cloud es porque lo se que quiero asegurarme por eso tengo que volverlo a ver quiero que sepas que no me desagradaba tengo que admitir que era un tipo extraño justo cuando empezabas a pensar que valia ha sido una tonteria cuando pensabas que era listo demostraba poco sentido común que tenia todo en el desde sus movimientos hasta su forma de hablar eran extraños sabiendo lo que se veo porque era como era bien mientras amanezcas vivas puede que lo veas otro dia asi que alégrate voy a verle algun dia si descubrimos donde esta el viento fuertes nos llevará allí en nada y ves donde esta puede ser cloud todavia esta tapado en el cartel del norte donde la tierra de rabio se tragó enterrado en las profundidades del mundo subterraneo del interior de la tierra hablas de la corriente vital la corriente vital brota a veces en la superficie a través de las grietas del fondo del océano he oido de hablar de un lugar que existe al middle puede ser solo puede ser piloto de cloud bueno nada ya jifa perdón pero tengo que mostrarles imbécil como aterrizar la nave no tengo que preocuparse estar en un minuto oh jifa ya va a ser tu meta tienes que estar preparada vea tu habitación y pruévate para la operación no tengo habitación estaba entero estipulando qué demonios hacer ¿ya? estoy pendiente preparación No, que me da igual, tío Que no quiera, joder Que no tengo habitación, cojones Yo no recuerdo nada de una habitación Es que no hay más No tiene más esto Está la operación, está aquí, ¿no? Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver si me dice que haga el grupo Que voy a hallarme a Yuppie, a Zid Sí O sea, ¿no? El hora del chocobo es cuando tengamos el chocobo Y ahora lo podemos llevar donde queramos con el viento fuerte Y meterlo en algún sitio Bueno, ya de todo llegará Venga, vámonos Bajamos y grabamos Y aquí se queda el vídeo de hoy Voy a cambiar la música A esa de la arma A esa de la arma cuando toque ¿Vale? Aquí tenemos que venir en breve A hacer una cosa para que nos den una materia La materia fénix La materia enorme Mira, Mictar Zolom ¡Ay, Mictar Zolom! Ven aquí, hija de puta Bueno, vamos a dejar aquí ¿Vale? Mañana lo voy a ordenar todo de nuevo desde el principio Y haremos lo de Mictar Zolom En un momentito Porque voy a conseguir otra vez a Mictar Zolom Un poquito más, gente Nada, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima